Allí van ellos dos, los varones del bravo roja Se alzan por ser valientes, luchan por su revolución Se alzan por ser valientes, luchan por su revolución Y en la nación batallando contra la entrega Conciencia de patria unida sigue la doña encarnación Conciencia de patria unida sigue la doña encarnación Para desagachar la ciudad soberano pueblo Aminiendo su ley y el alonor existe de guerreros Juan Manuel volverá ya desde el caudillo estero Triunfará su valor y el derecho de los más dignos Pueblado de los humildes quieren a su restaurador Pueblado de los humildes quieren a su restaurador Vencerá por su honor derrotando a los unitarios Al blando y a los traidores gritos de su liberación Al blando y a los traidores gritos de su liberación Se levanta y el alonor existe de la ciudad soberano pueblo Aminiendo su ley y el alonor existe de guerreros Volverá ya desde el caudillo estero Al blando y a los traidores gritos de su liberación Al blando y a los traidores gritos de su liberación